...del Valencia con Boro. Hola, Boro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Contento con el empate? Bueno, todo lo que no sea perder es importante. Es un punto más. Hemos hecho un partido completo. Yo sé que el Betis nos ha apretado, sobre todo la primera parte. Pero también nosotros hemos tenido nuestras opciones. Ha sido un partido disputado, ya lo habíamos hablado antes del partido, que va a ser un partido muy igualado. Y al final nosotros nos quedamos con que hemos hecho un buen trabajo, que hemos interpretado bien. El partido nos ha faltado en algunas acciones de ataque tener un poco paciencia para ese último pase. Hacer las mejores condiciones para definir. Y bueno, al final nos llevamos un punto. Y el esfuerzo del equipo ha sido bueno y estoy satisfecho. Con la situación en la que se encuentra el equipo, con esa pelea tremenda por salir de la zona baja, ¿este punto es importante para mantenerse en primera? Bueno, para mí lo importante es que el equipo ha trabajado junto. Desde el primer momento ha estado muy motivado, ha estado metido en el partido. Y al final todo ese esfuerzo nos ha dado para un punto. Bueno, otros partidos igual nos da para tres. Bueno, para mí lo importante es el camino ese. Luego hemos empatado y estamos satisfechos por el esfuerzo. Porque la gente está metida en pos de un objetivo. Hoy era un partido importante. Pues bueno, tenemos un punto más. Pedían la gente del Valencia ese penalti, ese balón de Montoya que da en la mano de Pechel. ¿Qué opinión tiene? Bueno, la verdad que yo no lo he visto. No lo he visto repetido. Los jugadores me dicen que es claro. La mano está totalmente apartada del cuerpo. Y es un tiro a gol. Bueno, la verdad que el árbitro no lo lo ha visto. Pero parece ser que es una jugada clara. Y bueno, pues eso ya ha pasado ya. Tenemos que seguir adelante. Y espero que otras veces al final que lo vean. Pero ya sé que la labor del árbitro es complicada. Pero en este caso, si se confirma que eso es así, nos ha perjudicado. Pero bueno, nosotros al final tenemos que mirar nuestro camino. No podemos mirar en los árbitros ni demás. Muchas gracias, Borro. El técnico del Valencia.